¿Te acuerdas de Mark Bryan, el ingeniero en robótica que usa falda y tacones? Si no sabes quién es, te dejaré el link en la descripción y en el primer comentario de este video. Sucede que este hombre se volvió viral por usar falda y ha influenciado a muchos jóvenes a hacerlo. La ropa no tiene género, sin embargo, en la escuela no han hecho creer que las faldas son para mujeres y los pantalones para hombres, lo cual es falso. Sachari Pauline le reveló a su compañero que se vestiría con una falda para mostrarse en contra de esto. Sin embargo, y para su sorpresa, más de 100 compañeros se unieron a su causa. Esto ocurrió en un colegio de Canadá, donde los estudiantes usaron falda para protestar contra el código de vestimenta de su escuela y mostrar solidaridad con su compañera. Pues en este se encontraron con que existe una regla que establece que las mujeres deben usar falda con una larga no menor a 10 centímetros, la cual no existe para los hombres y lo consideraron sexista. Además de esto, el joven señaló que estamos en 2020, deberíamos tener la mente abierta y debemos luchar para acabar con la discriminación, la homofobia y el sexismo. Eso es lo que representa nuestra falda. Esto está muy bien, que apoyen sus compañeras, pero que se faltan. Usando la falda no tiene precio. La falda no justifica su postura de gay. Eso ya es de nacimiento, señores. Así que no critiquen que la falda la usa es para apoyar a sus compañeras y no para ser una mariposa libre por un instante. ¿Qué opinas sobre esto? Suscríbete al canal para que te mantenga de tanto y entretenido de todo.